Hola, buenas noches. Cuando yo era una niña, mis padres iban todos los domingos al cine de barrio más próximo para ver aquellos famosos programas dobles. Luego, mi madre, mientras me vestía para ir al colegio todas las mañanas, me contaba las películas que había visto. Bueno, pues El halcón y la flecha, que mañana sábado veremos en primera sesión, fue una de las que más veces me contó. Y recuerdo que siempre me impresionaron las proezas que realizaba aquel personaje llamado Dardo con su amigo Piccolo. Ellos eran Ber Lancaster y Nick Kravat, que antes de dedicarse al cine habían formado pareja como acróbatas de circo y que en la película mostraban algunas de sus habilidades. Pero Dardo no solo era ese aventurero capaz de realizar todo tipo de hazañas, amante de la naturaleza y defensor del pobre y el rico, sino que además tenía un hijo llamado Ruby. Un hombre de la montaña tiene que aprender a no confiar más que en sí mismo. ¿Ya lo has oído? Es digno hijo tuyo, Dardo. Un día ese hijo... Bueno, la historia no se la voy a contar. Lo que sí les contaré es que El halcón y la flecha fue dirigida por Jacques Turner en 1950, poco después de haber alcanzado un gran éxito con películas como La mujer pantera y Yo paseé con un zombi. Ah, y la chica de la película es Virginia Mayo. Hace mucho tiempo que aprendí a desconfiar de un animal salvaje cuando deja de gruñer. Sábado noche tendrá como invitados a Level 42, Gila, Richard Kleiderman, Donny Osmond y Mikis Theodorakis, que cerrará el programa. Y en la madrugada del domingo en Filmoteca TV... Santa Juana de Arco, la figura histórica que después de Jesucristo más interés ha despertado entre los cineastas. Autores como Meliés, Cecil B. De Mille, Dreyer, Otto Preminger, Víctor Fleming y Robert Bresson se sintieron atraídos por este personaje. ¡Vamos! 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 La versión que veremos en Filmoteca TV fue realizada en 1935 bajo la dominación nazi por Gustav Fusisky y narra la vida de la santa desde que a los 17 años se presenta ante el rey Carlos VII de Francia diciendo que trae un mensaje del arcángel San Miguel hasta que es condenada a morir en la hoguera. ¡La perfección! ¡Claro, la perfección! ¡Se te va a ir! Al intentar averiguar quién era Gustav Fusisky, su director, he descubierto cosas tan insólitas como que en 1927 hizo una película con Marlene Dietrich, en 1928 una con Imperio Argentina codirigida con Benito Perojo y en 1930 dirigió La Viuda Temporal, en la que Lorenz Olivier intervenía por primera vez en la pantalla grande. Más tarde se dedicó a hacer un cine de propaganda alemana a base de reconstrucciones históricas, como es el caso de esta Santa Juana de Arco. El domingo por la tarde, en Estrenos TV, Las Audaces. Lauren Hersley sufre un asalto en su domicilio. La policía le explica que no le es posible mantener la vigilancia que ella pide y entonces a ella se le ocurre organizar un programa de ayuda a las víctimas del delito. ¿Por qué no pide voluntarios entre los miembros de la comunidad? ¿Quién estaría dispuesto a prestar parte de su tiempo, energía? Ella y su amiga Elizabeth formarán la primera patrulla voluntaria del programa, pero antes tendrán que ponerse en forma. Después, Las Audaces saldrán a la calle. Se encontrarán en situaciones peligrosas y también tendrán problemas con sus maridos. Bueno, entonces si tu trabajo es esto, será mejor que lo dejes. Esta noche ha sido un infierno para mí. No voy a dejarlo porque a ti te ponga nervioso. En sesión de tarde, por la segunda cadena, Terence Hill y Bud Spencer son dos amigos muy íntimos que acaban de ganar un pequeño bólido rojo en una carrera. Pero unos gángsters muy malos se lo queman y tienen que ir a reclamar un bólido nuevo al más malo de todos. ¿Y si me niego? Si se niega, nos enfadamos. ¡Pero, nos enfadamos! Y claro, se enfadan. Con lo cual es todo a pie a que haya todo tipo de peleas, persecuciones y enfrentamientos. La otra mirada nos ofrecerá en la primera cadena un reportaje sobre los gamines, nombre que reciben los hijos de migrantes que viven en Bogotá, abandonados por sus padres. El programa refleja las condiciones de vida de estos niños que pasan solos la mayor parte de su infancia. Muy personal entrevistará en la segunda cadena a Gunther Walraff, periodista alemán que adoptó la personalidad del inmigrante turco Alí Levent en la República Federal de Alemania. Walraff relató sus experiencias en el libro Cabeza de Turco, lo que provocó un gran escándalo en su país. Por cierto, que el lunes también podremos ver en Documentos TV un extenso reportaje sobre este mismo tema realizado en parte por el propio Walraff. Y la última película de este fin de semana es Valor sin recompensa, en Domingo Cine. Hemos de destruir unos cañones. La destrucción de esos cañones se encarga a un grupo de servicios especiales americano capaz de entrar en cualquier lugar prohibido. Pero tienen que llegar a Sicilia y encontrar el objetivo. Un prisionero siciliano les va a servir de guía. ¿Eres Rosolino Paterno? Sí, soy el prisionero Rosolino Paterno. Óyeme, ¿de qué parte de Italia eres? ¿Este o oeste? En Italia solo hay norte o sur. Yo soy del sur del sur. Nino Manfredi, Jason Robards y Martin Landau se quedan solos para llevar a término esa misión tan especial. ¿Lo conseguirán? ¿Cuál es tu plan, jefe? Pues yo no... Yo no tengo ningún plan, pero si tú lo tienes, toma el mando, ¿eh? Entendido. Y ahora, hijos de perra, ponedos en pie y escuchad con atención. Y ahora, en Viernes Cine, La vieja música. Película dirigida por Mario Camus después del éxito obtenido por Los Santos Inocentes. Federico Lupi es un exiliado uruguayo que llega a España en busca de una mujer. Charo López. También intervienen Antonio Resines, Agustín González, Asunta Serna y Francisco Raval. Que pasen un buen fin de semana y hasta el viernes que viene.